La misa tuya, el lluvio y las flechas, me estiré yo. Cuando aún dudabas tú, he seguido por izquierda y por la derecha, caía yo. Cuando aún dudabas tú, despierta ya, burgues y sopialistas. Al ángel trae, con la revolución, la muerte del cacique y del bolchevique. De los razones y de la reacción, por el honor, la paz y la justicia. Luchamos hoy, en este amanecer. Y si la muerte llega y nos acaricia, arriba España, gritemos hasta él. La juventud está en nuestras filas, y nuestro es también el porvenir. España te haremos una grande y libre, aunque nosotros tengamos que morir. España te haremos una grande y libre, aunque nosotros tengamos que morir.